Hola, estoy muy orgulloso de anunciar hoy el lanzamiento de Aya Munir, la Academia Online para América Latina. Estoy muy feliz de que compartamos juntos esta increíble aventura. Este es un sueño hecho realidad para Munir, y este programa está destinado a conseguir objetivos que realmente me gustan y persigo. Verán vídeos especiales. Verán todos los secretos que Munir utiliza en sus técnicas. Compartiré todos los detalles con ustedes. Estoy extremadamente feliz por esta aventura y por su entusiasmo que ya puedo sentir. Espero que compartamos y alcancemos la gloria juntos, y les prometo que todos los detalles y toda la información que necesitas saber la encontrarán en esta Academia Online. Este será un camino muy largo. Espero que lo hagamos de la mano y crezcamos juntos, y así cumplir con nuestros objetivos a través de esta Academia. Al final, este proyecto podría ser para mí, pero el objetivo final eres tú. Y esto es algo que me ha conmovido durante los últimos ocho meses. Los resultados que estamos logrando, los excelentes comentarios y el feedback que me estáis dando. Todos están contentos con los materiales que están viendo. Por eso, estoy súper emocionado de compartir con América Latina, de compartir esta experiencia y este proyecto con ustedes. También me gustaría agradecer a Beauty TV, el representante exclusivo en América Latina, que está haciendo el marketing de la Academia Online Aya Munir. Me gustaría darle las gracias por lo que está haciendo. Y me gustaría decir unas palabras para nuestra audiencia. Siempre estaré a su lado. Les mostraré todo lo que necesitan saber en el mundo de la peluquería en esta Academia Online. Será muy útil para ustedes, y estoy a su lado. Y no dejaré ninguna información o nueva técnica fuera de este proyecto. Les amo desde el fondo de mi corazón y espero verles pronto. Gracias. Gracias. Gracias.